Yo soy Alejandro Jorge Guevara Perea y en las áreas donde yo me he especializado es en el área de auditoría y en materia fiscal por cerca de 30 años, actualmente soy socio director de mi firma. Dentro de nuestro colegio, mi labor como vicepresidente de desarrollo profesional continuo es apoyar en la realización de los objetivos planteados en el bienio por el comité ejecutivo, tales como ofrecer cursos y diplomados con un alto nivel de calidad y competitividad, tanto en el contenido como en sus expositores. Difundir y promover la aplicación de la normatividad en materia de la calidad de los servicios que ofrecen las firmas de contadores públicos. Promover los valores que rigen nuestra actuación dentro del marco de ética profesional, así como administrar y promover el cumplimiento de la norma de desarrollo profesional continuo que asumimos como socios del colegio y que descansan en el compromiso de mantener actualizados tus conocimientos y competencias para asegurar la calidad del servicio que demanda la sociedad y en general la de maximizar los beneficios que se reciben con el pago de tu cuota anual mediante los diferentes servicios que ofrece nuestro colegio. Por último, puedes estar seguro que tanto la sociedad y tú como socio serán los beneficiarios directos de los objetivos planteados en esta vicepresidencia, donde promoveremos el cumplimiento de la norma de desarrollo profesional de calidad y de ética, basado en los principios de integridad, responsabilidad y de compromiso.